La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, IAEN, firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional que trae varios beneficios para ambas instituciones. El IAEN se beneficia del vínculo con la Casa de la Cultura porque le permite tener una conexión más directa con la ciudadanía ecuatoriana y sobre todo con el campo cultural de la sociedad ecuatoriana, tanto para difundir sus eventos, su producción académica, su formación y el tema de la producción editorial. Y la Casa de la Cultura se beneficia porque encuentra en el IAEN un espacio en el cual encontrar programas de capacitación y de formación para aquellos integrantes del campo cultural. La rectora del IAEN afirmó que junto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana se pondrán a trabajar en un programa de capacitación para gestores culturales con miras a ver la pertinencia de un posgrado. La otra manera de enseñanza que no es universitaria, que no es muy teórica, pero que también se pueden hacer en otros espacios que no son los académicos. Ese espacio que no es académico es de este espacio. Y creo que eso también colabora a que una sensibilidad cultural se vaya despertando de muchas maneras. Completamente. Para finalizar la firma del convenio, en un acto protocolario, Raúl Pérez Torres y Analia Minteguiaga intercambiaron libros publicados por las instituciones a las que representan.